Círculo de Seguridad Muchas veces es difícil encontrar un balance entre proteger y dejar explorar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan sentirse seguros para explorar activamente. Y el Círculo de Seguridad nos puede ayudar a entender cómo apoyar la exploración y lo que nuestros hijos necesitan en el proceso. Consiste en tres cosas importantes. Salir a explorar, regresar de la exploración y encontrar brazos de apoyo. Al salir a explorar, los niños necesitan saber que la exploración está apoyada, que nosotros estamos ahí mirándolos, deleitándolos y ofreciéndoles ayuda cuando la necesitan. Durante el regreso, necesitan saber que estamos encantados de recibirlos de nuevo, para protegerlos, consolarlos y comprenderlos. La clave es permanecer amables, dándoles a saber que se les anima a salir al mundo y estamos disponibles para darles la bienvenida. Todos sabemos lo incómodo que puede ser estar sobreprotegido cuando queremos estar explorando o ser mantenido a distancia cuando necesitamos apoyo emocional. Es fundamental contar con alguien que es más grande, sabio y amable, en quien podemos confiar y entiende cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. No atender a estas necesidades puede causar dolor y frustración. Sin embargo, aprender a responder a las emociones de nuestros hijos puede construir relaciones y apego positivo, porque somos el refugio que los hace sentir seguros y protegidos. Sigamos aprendiendo juntos.